Estamos esperando un trueno, un rayo. Están cayendo allá en el mar. Por ahí hay fiesta, música en vivo. Pero no nos invitaron. No hay otro. ¿Lo vieron? Ya nomás están relámpagos, pero el rayo ya no se alcanzó. Están alejando ya. Ese fue un abichito que pasó volando. Ahí está, ahí está, ahí está otro. Es en el mar. Allá está el mar. Pero después de un rato se oye cuando truena. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver. Vamos a ver.